Que tú quieres, baby Quiero que le pase a mi bebé Ella me llama a mi dieta, mamá Que tú quieres, mamá, a mi de los dos Solamente déjate que vas No siente nadie que te pare Baby, me gusta tu sol Es la única que me pone Fuera de control Ahora es que la cosa se pone caliente Ella es maliciosa, se hace la inocente Ella es candadosa y sabe ponerme Fuera de control ¿Quién mejor que yo sabe contraserte? Ven pa' acá que tengo, mil cosas que hacerte No perdamos el tiempo porque quiero verte Fuera de control Con lo mío claro que soy celoso Tenga las manos, muy fabuloso En verdad estás conmigo, eh Tú te ves como mi flow, ma' Super increíble, ja Quiero que le pase a mi bebé Ella me llama a mi dieta, mamá Que tú quieres, mamá, a mi de los dos Solamente déjate que vas No siente nadie que te pare Baby, me gusta tu sol Ahora es la única que me pone Fuera de control Póngase relax y pégate, mamá Hasta el capital, ma' y no hasta el final Tú me pones mal y ya puedes imaginar Los dos amarecidos pegaditos con mi band Esta vez nos fuimos a lo loco Suavecito, poco a poco Me provoca, te provoco Compórtate más que me desenfoco Vamos, sin miedo dale En este hueco todo se vale Y ella me envuelve No sé qué hace Pero me pone Fuera de control Que es lo que le pasa a mi bebé Ella me llama a mi dieta, mamá Que tú quieres, mamá, a mi de los dos Solamente déjate que vas No siente nadie que te pare Baby, me gusta tu sol Pero es la única que me pone Fuera de control ¿Qué tú quieres, baby? ¡Cartela de control! We ready ¿Qué tú quieres, baby? Este es el único artista Que solo hace un dúo De control Este es Daddy Featuring Yankee Cartel Fuera de cuantos Es más versátil Súper dotado Sigo haciendo que pierdan la esperanza Who's this? Mr. Platino, yo